Ahí va la hostia. Ahí sí sabe este. ¿Cómo se llama el francés? Una chica con virifalda que se agacha. ¡Se la vi! Con 100 cañones por banda, adelante Trini. Me he perdido, si no pudieras leer tú. Nos van a matar a palos. Porque yo puedo estar aquí perfectamente dándole, ¿verdad? O bien subido aquí. Este es el estilo de Pite la vida, Pite la vida, Pite la vida. Este es el estilo de Pite la vida, Pite la vida, Pite la vida. Oye, mami, ya... Este... Este... Esta... A ver si sale de esta. A ver si sabéis este. ¿Cómo se llama en francés? A ver si sabéis este. ¿Cómo se llama en francés? Una chica en minifalda que se agacha, ¿no? Más voz de hombre. Eh... Es decir... No lo sé. ¿Cómo se llama en francés? ¿Cómo se llama... ¿Cómo se llama en francés? Así... Bueno... Vamos a ver... ¿Cómo se...? A ver si sabe en este. ¿Cómo se llama en francés? ¿Cómo se llama en francés? ¿Cómo se llama en francés? Una... Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Buena. Ahí va la hostia. A ver si sabe en este. Ahí va la hostia. A ver si sabe en este. ¿Cómo se llama en francés? Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. A ver una chica... Es que yo ves mi memoria en la mierda. ¿Cómo se dice en francés? Una chica que lleva minifalda... Con minifalda y se agacha, ¿no? Y se agacha. Yo la vi, ¿no? Ahí va la hostia. A ver si sabe en este. ¿Cómo se llama en francés? Una chica en minifalda que se agacha. Se la vi. Se la vi. Así, con la... Ahí va la hostia. A ver si sabe en este. Ahí va la hostia. A ver si sabe en este. ¿Cómo se llama en francés? Una chica en minifalda que se agacha. Se la vi. Se la vi, dice él. Ahí va la hostia. Ahí sí sabe en este. ¿Cómo se llama en francés? Una chica con minifalda que se agacha. Se la vi. Porque yo borré el bot. No hace falta ir a un centro de alto rendimiento. Porque claro, yo puedo estar aquí perfectamente para... Porque yo puedo estar aquí perfectamente... Porque yo puedo estar aquí perfectamente... Porque yo puedo estar aquí perfectamente dándole aquí, ¿verdad? O yo puedo estar... O yo puedo estar... O yo puedo estar... O por ejemplo, yo puedo estar aquí dándole perfectamente, ¿verdad? O por ejemplo, subido aquí... Porque yo puedo estar aquí perfectamente dándole, ¿verdad? O bien subido aquí... No nos da para que hagas lo de la mesa, ¿verdad? No, va rápido. Porque yo puedo... Porque yo puedo estar perfectamente aquí dándole... Porque yo, por ejemplo, puedo estar aquí perfectamente dándole, ¿verdad? O bien, si me subo aquí... Ya. ¡Jesús! ¡Jesús! No, 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 no. Te sale la risa igual que el otro. Te sale la risa igual que el otro. Te sale la risa igual que el otro. ¿Qué era? Por cien cañones en... Con cien cañones por banda, adelante Trini. Con cien cañones por banda, adelante Trini. Nos van a matar a palos. Nos van a matar a palos. Nos van a matar a palos. Con cien cañones por banda, adelante Trini. Nos van a matar a palos. Trini, lo del bocio. Página 10. Trini, lo del bocio. Página 10. Trini. No, primero, Trini, lo del bocio. Trini, lo del bocio. Página 10. Trini, lo del bocio. Página 10. Trini, lo del bocio. Trini, lo del bocio. Los cañones me he perdido. Si lo pudieras leer tú... De frente y de lado. ¿Está grabando? Mappy? ¿No vas? ¿Para qué? Todos tienen diapositiva. Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, 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 Peter Langu y pues en este momento no lo tengo tú te preguntas qué hago yo vestido así en alemania es decir bendiciones buenas noches sol que giras en el trigo no así cari es que el problema es que no da de sí como te la sujeto sol que giras en el trigo no sol que giras en el trigo no sol que giras en el trigo no bendiciones buenas noches sol que giras en el trigo no bendiciones sol que giras en el trigo no bendiciones buenas noches no puedo hacer otra cosa bendiciones buenas noches bendiciones buenas noches ha muerto alguien en su casa no bueno pues ya morirá bendiciones buenas noches ha muerto alguien en su casa no pasa nada se morirá bendiciones buenas noches ha muerto alguien en su casa no pasa nada se morirá ha muerto alguien en su casa no bueno no pasa nada se morirá ha muerto alguien en su casa sí no pasa nada se morirá bendiciones buenas noches ha muerto alguien en su casa sí no pasa nada se morirá